Un grupo de docentes del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, y de la Escuela Nacional Preparatoria, ENP, se manifestaron este lunes frente a la Torre de Rectoría en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, para pedir 50 por ciento de aumento salarial y que se reciba a una comisión para dialogar con las autoridades. En la explanada frente a la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, CU, se reunieron varias decenas de maestros en espera de que las autoridades autoricen la entrada de una comisión para entregar el pliego petitorio al rector o a los funcionarios que se designe. Los inconformes amagaron que si las autoridades de la UNAM no acceden a recibir a una comisión de docentes, instalarán un plantón indefinido frente a la Torre de Rectoría, cuyas puertas fueron cerradas por las autoridades universitarias para impedir el paso de los manifestantes. Municipios huachicoleros, los más violentos a cambio, funcionarios de la UNAM se ofrecieron para recibir el documento por una puerta anexa, a lo cual se negaron los maestros, quienes colocaron mantas de protesta y de la asamblea de profesores. Entre otras demandas, los docentes piden 50 por ciento de incremento salarial y que los salones o grupos de alumnos no excedan de 25 estudiantes para poder ofrecerles una atención integral y una educación adecuada y al 100 por ciento. También demandan la basificación de maestros. Hasta las 2 y 30 de la tarde horas de la tarde, ninguna comisión de docentes había sido recibida, por lo que los profesores se alistaban para instalar un plantón indefinido hasta obtener respuesta favorable a sus demandas. Gracias por ver el video.